Bueno, pues vamos con lo que en unos minutitos más estaremos conversando con ustedes. Declaraciones controversiales sobre el movimiento Me Too. Interesante porque vienen de una veterana actriz, ¿no es cierto? Sin duda, Dulce, Janet y María Conchita Alonso, pues estuvieron ofreciendo una conferencia de prensa para dar los detalles del próximo concierto de Grandiosas en la Ciudad de México. Y allí, sin pelos en la lengua, pues la polémica venezolana, como siempre hace, dijo lo que piensa del movimiento Me Too. Escuchen un poquito. Y hoy en día, los miedos tienen de lanzar piropos porque los puedes demandar. Entonces, es una exageración para mí. Critican a alguien, dicen que alguien hizo tal cosa, pero sin embargo, entonces trabajan con esa persona que le hizo unos avances sexuales, que se portó mal hablando sexualmente de lo que estamos hablando, pero sin embargo, entonces, siguen trabajando con esa persona. Entonces, eso yo no lo entiendo. Pues es muy sencillo de entender. Muchas mujeres viven una presión, muchas mujeres viven una situación de poder inferior. Muchas personas tienen miedo, muchas mujeres viven amenazadas y siguen trabajando por ellos. Y una cosa muy importante. Y muchas otras no tienen oportunidades de... Los piropos, los piropos se piden. Vivimos un momento en el que las violencias contra las mujeres no permiten que alguien le grite a una mujer lo que no quiere escuchar. Si la mujer no quiere escuchar un piropo, simple y sencillamente lo dice y no se escucha. Y sabes qué, siento que también faltan los mecanismos para que estas mujeres se sientan seguras y puedan reportar lo que está ocurriendo con un superior o con un compañero de trabajo, alguna autoridad como de recursos humanos o alguien que les tienda la mano. Muchas mujeres no tienen otra opción porque son las que son el sustento de su casa también y se tienen a veces que aguantar ese tipo de cosas para poder tener esa cantidad de dinero que necesitan para pagar la renta, para darle de comer a sus hijos. Porque estamos conversando sobre el tema y creo que eso está ayudando a que las cosas empiecen a cambiar.